Dios habla mi vida En tu palabra, en oración, en una alabanza Háblame con amor Cuando me hablas, suave y sublime Entiendo tu voz, empiezo a caminar Cuando me hablas, todo tiene sentido Cuando me guías, todo sale bien Entiendo tu propósito Percibo tu camino Comprendo que todo saldrá bien Dios habla en las tormentas Dios habla en la calma Dios habla en todo tiempo De su santidad Escucho su voz Hablando de amor Recibo su palabra En humilde oración Cuando me hablas, suave y sublime Entiendo tu voz y empiezo a caminar Cuando me hablas, todo tiene sentido Cuando me guías, todo sale bien Entiendo tu propósito Percibo tu camino Comprendo que todo saldrá bien Dios habla en las tormentas Dios habla en la calma Dios habla en todo tiempo De su santidad Escucho su voz Hablando de amor Hablando de amor Recibo su palabra En humilde oración Dios habla en las tormentas Dios habla en la calma Dios habla en todo tiempo De su santidad Escucho su voz Hablando de amor Hablando de amor Recibo su palabra En humilde oración Tú me hablas en tu palabra Tú me hablas en oración Tú me hablas en alabanzas Tú me hablas con amor Tú me hablas en tu palabra Tú me hablas en oración, tú me hablas en alabanzas, tú me hablas con amor. Tú me hablas, tú me hablas con amor, tú me hablas, tú me hablas con amor. Tú me hablas, tú me hablas con amor.